En este mundo muchas veces te han criticado Muchas veces he llorado, pero Cristo está conmigo Y nunca me dejará, tú mi Señor Eres mi todo, eres mi sustento, eres mi paz Eres mi consuelo, eres mi vida La luz que ilumina mi camino Aunque no sea fácil, con su ayuda podré llegar Aunque llore, aunque sufra, tú conmigo siempre estás Tú mi Señor Eres mi todo, eres mi sustento, eres mi paz Eres mi consuelo, eres mi vida La luz que ilumina mi camino Tú mi Señor Eres mi todo, eres mi sustento, eres mi paz Eres mi consuelo, eres mi vida La luz que ilumina mi camino La luz que ilumina mi camino La luz que ilumina mi camino La luz que ilumina mi camino